Antes quiero hablarles de moda y esta vez moda de carteras, ustedes saben que la cartera es una prenda fundamental para las mujeres, además que es un accesorio que debe combinar muy bien con tu ropa, pues también nos sirve para meter todas las cosas que se meten en la cartera de una mujer, ya saben que puedes encontrar de todo ahí. Pero por suerte tienen también moda, vienen con nuevas tendencias, colores, formas, para todos los gustos, así que vamos a ver esta notita con moda de carteras, a ver cuál le gusta y cuál le combina. Un accesorio indispensable que no puede faltar hoy en día son las carteras, cada una de estas actualiza tu vestuario. Yo modelé varias carteras, cuéntame un poco acerca de los diseños, los colores, vemos que el animal print sigue muy de moda. Claro que sí, el animal print viene con mucha fuerza para esa temporada, tienes un cartera baúl, tipo baúl clásico que no puede faltar en nuestro closet, tiene también como una tirita, pues obviamente que la puedes guindar en el hombro, entonces es una cartera, si bien es cierto es un poco pequeña, pero puedes utilizarla para diferentes ocasiones. Otra cartera también que yo modelé son las beige, este color no puede faltar en nuestro closet, porque es un tono que tú lo puedes combinar con diferentes looks de igual manera, son tonos neutrales, entonces la puedes combinar con negro, la puedes combinar con beige, con blanco, entonces te va a quedar un look espectacular. Para las que llevamos de toda una cartera hasta incluso la laptop, esas carteras grandes son muy cómodas. Claro que sí, tenemos ahora nuestra cartera grande, que es una cartera, yo le llamo un estilo un poco minimalista, porque es una cartera pues justamente estructurada, no es como cuadradita, verdad, pero también es muy elegante y es de un tono como tipo durazno, no es ideal para bien para diferentes tipos o estilos de ropa inclusive. Para mí nada mejor que los colores básicos los lleve una sola cartera como el negro y el blanco. Es una cartera bicolor, black and white y que pues así mismo te presenta pues esta facilidad, de poderla combinar con diferentes prendas, con pantalón, con falda, en fin, entonces es un tono neutral, es un tono básico que no debe faltar jamás, por favor, el negro y el blanco. Estos maravillosos modelos te permitirán ver más chic tu outfit.